Esto es Kitsi en viaje. No te pierdas ningún episodio con la más entretenida y estilosa drag queen chilena Krishna Meneghel. Diviértete en un paseo por algún lugar del mundo en un recorrido lleno de risas, cultura y por supuesto, mucho glitter. Encuéntrala en YouTube y selecciona el idioma de subtítulos de tu preferencia. No te pierdas ningún episodio de Kitsi en viaje. ¡Garito! ¡Garito, rápido! ¡Apúrese! ¡Rápido al pedido de la mesa número 8! Sí, sí, ya van, ya. ¿Usted queda apurando? ¡No, no, 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 no. ¡Vale! No me digan que usted es don José Alfredo Fuentes. Claro. Igualito que en la tele y viene con la mi chiquitita. No, 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 es una sobrinita que la traje a comer. Ah, sobrinita. He venido a su restaurante porque me han dicho que la comida aquí es excelente. Oh, sí, faltaba más puestas manitos, güey. No diga, no, no diga, sí, que no. Bonito, vaya inmediatamente a dejar a don José Alfredo Fuentes y acompañante a la mejor mesa que tenemos en el local, ¿oyó? Sí, por supuesto, don Nica. Bueno, bueno, bueno. Adelante a don José Alfredo, pase. Usted también sí quiere pasar, vos. ¡Qué bonito! ¡Qué emoción, don Nicanor, el pollo fuente en persona! ¡Éxito! ¡Éxito! ¡Lol! 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 ¿Qué pasa, Anita? ¡Lol! ¿Qué pasa? Estamos tirando para arriba como nunca, todo el mundo viendo la posada de Nicanor. ¡Ah! ¡Nicanor, Nicanor! Ya conoce el amor, pues tiene completo el comedor. ¡Ay, Anita, por favor! Mira que no se está tirando, alguien. ¿Qué importa? Soy un hombre feliz. ¡Qué bueno, me alegro! ¡Perdone que le interrumpe el dancing! ¡Ay, Anita! Pero ya en el salón hay un pequeño problema. ¡Ay, mire, Juanito! Yo no quiero saber nada, nada de problema. Usted lo arregla todo mi cielo. ¡Éxito! ¡Éxito! ¿Qué es lo que pasa, Juanito? ¿Qué es lo que pasa, Juanito? ¿Qué va a pasar, pues, don Nica? Que ya se pasó la hora del show. Y su cuñadito, don Narciso, todavía no llega. ¿Qué le está diciendo? Sí, ya me... Ya la que se hace el leso, pues... Pero si no puede ser, Narciso, no puede fallar. No ahora que tenemos el local completamente lleno. Y más encima que está don José Alfredo Fuentes. El pollito, sí, pues, de bote en bote el local. Bueno, yo ya cumplí con avisarle. Porque después andan diciendo que no se preocupa de nada, ¿no? Porque siempre ha sido tan injusto... Y ya. ¡Lol! ¡Lol! Ay, ¿por qué tanto grito, Nica? Florcita, yo tengo un problema terrible. ¿Qué problema? Esa no ha llegado, Narciso. Ay, no, Nica, si ya llegó. Ah, ¿ya llegó ya? Sí, ya llegó. ¿Y dónde está? Está adentro, durmiendo. ¿Durmiendo? Voy a ir a despertarlo inmediatamente. Pero estás loco, oye. Pero Florcita, si Narciso tiene que cantar. Mira, Nica, mi hermano durmió muy mal ayer, así que tiene que descansar. ¿Entiende? No puede. Don Nicanor, la gente se está impacientando, está reclamando el chubo. Ya. Mire, Juanito, mi hermano no puede cantar. Así que vaya inmediatamente y le da una explicación al público. Vaya. Claro, siempre es lo mismo, ¿no es cierto? A mí me tiran a los leones. Todo porque es su hermano, no sé si usted lo defiende, lo protege. Porque si fuera aquí un... Ok. Y ya. Juanito. ¿Durmita, Nica? Vaya inmediatamente al dormitorio y me saca, como sea, a Narciso. ¡Pero, Nica! Nada. Narciso tiene que cantar. Vaya. ¿Es una orden, Don Nicanor? Es una orden. Está bien. Sus órdenes son deseos para mí y sus deseos son... Son... Ya. Oye, dije, no. Yo no voy a permitir que estuvo... Pero, mi amorcito lindo, no entiendo usted que Narciso tiene que cantar. Usted sabe quién está allá adentro. Ay, no sé. Nada menos que... ¡Don José Alfredo Fuentes! ¡El pollo! ¡Claro! Ese que canta... ¡Te perdí! ¡La culpa fue mía! ¡Esta, Nica! Ay, pero, Nica, ¿cómo no lo dijiste antes? Oye, Narciso. Ay, Narciso. Despierta, por favor. Narciso. Despierta. Oye. Oye, Narciso. Quiero decirte, pues. Ay, pero... Narciso. Tienes que hacer... Tienes que hacer tu numerito, Narciso. Despierta. Oye, Riva... Oye, ya, pues. ¿Qué se cree? Y váyanse, pues ya, ya. ¡Oye, Juanito, ayúdeme. Hay que despertarlo como sea. Cuidado. Eso, siéntalo ahí. Narciso. Despierta. Despierta. Deja, a mí no vas a... Don Nica. Deja, a mí no. Deja, a mí no. ¡No! ¡No! ¿Cómo se le ocurre? Ah, tengo una idea. Tengo una idea. La campana, la campana. La campana. ¡Eh! La campana. Me parece muy buen día. Abure. Aquí. Fantástico. ¡Juera, los hijos! Oye, que no vas a conseguir un poco, Pobrita. Oye, no, pues. Yo soy pacifista. No me gusta la violencia. Ya está, Pobrita. Voy inmediatamente a buscar hielo. Sí, voy volando, Don Nica. ¿Hielo? ¿Le vas a poner hielo? Estás loco. ¿Se puede resfriar mi pobre hermanito? Mi amorcito lindo no se da cuenta que con el hielo va a despertar de inmediato. Don Nica, la gente está curiosa por el chozo. Está yendo toda la gente. No se preocupe. Ahora vamos a ver. No puede ser. Ven. Despierta. Despierta. Mira. No, no hay caso. Tras. No. No, no hay nada. Yo sé cómo hacerlo. Yo sé cómo hacerlo. Yo sé cómo hacerlo. Ahí. Despierta. No, despierta. No seas lodo. Está despertándose la flor. Está despertándose. Mamá. Quiero la melena. No, no. Por favor. No, no se vaya por ningún motivo. Por favor. No voy a ver Nica si no me voy. Yo venía a felicitarlo porque lo he pasado muy, muy bien. Un lugar tranquilo. Aquí se respira tranquilidad. Y, ¿sabes? Lo más importante, yo voy a invitar a algunos amigos, lo voy a recomendar en el local. ¿Ah, sí? ¿Sabes? Yo creo que hasta don Francisco se gasta un billetito acá. ¡Oh, no! Lo más importante, lo felicito, es que aquí no hay show. Eso es lo que me gusta. Los lugares donde no hay show. Ah, qué bueno. ¿Te doy cuenta, Flor? Don José Alfredo nos va a recomendar. ¡Ay, qué bueno! Narciso, José Alfredo nos va a recomendar. ¿Quién? ¡El Pollo! ¡El Pollo! ¡Allí no samba, vale! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No cuide os reglas, por favor! ¡No, equationsas! ¡No, campin 1.0! ¡No, беспarda mas que acabo! ¡Hasta ahora no! ¡No podemos acampar! ¡No absolument nada! ¡No, no podemos acampar! Poder ma Socrate. ¡No, no, no! Este edo